Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed Rogue Y bueno, estamos aquí, si haya tiempo que no estaba, la verdad Y bueno, vamos a comenzar esta misión guardando Aquí está Nathan, ahora sí me acuerdo el nombre En el capítulo anterior recuerdo que no me acordaba Así es Genial Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego De verdad Yo creo que sí, capitán Pues no me haría mucha gracia dejar el barco mío anterior Ya que, bueno, tiene bastantes reparaciones Mira, cosas, cosas, ojo Veis aquí que estoy como un asesino y demás Uy, qué bien, me voy a divertir con él Ay, que no puedo divertirme No puedo ni sacar la espada, ni el cuchillo, ni nada En el Assassin's Creed 1 sí se podía Pero bueno, yo lo dejo ahí caer En Luis Subur, muy bien En junio Nos ponen aquí una música en plan de combate Y que vamos a matar a todo el mundo Nuevo objetivo, sigue a tus aliados británicos O mejor, que ellos me sigan a mí, ¿no? Bueno, o no Porque no puedo Lawrence y Whitmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst Venido de Hanover ¿Acaso te interesa la guerra, Shea? No me gustaría decepcionarlo, señor Ahí vemos humo Humo de barcos hundidos Y el sol se estará poniendo, ¿no? No creo que esté amaneciendo Sí, la verdad es que no lo sé Yo diría que no Ahí vemos ya barquitos Barquitos que... Bueno No sé si tienen recompensa Se ve... ¡Eh, eh! Sí, sí, sí ¡Oh, yes! Un de 10 barcos con morteros Vale, L2 Mira, fíjate Creo que he fallado un poco Pero bueno Diréis ¿Estás todo loco, no, Pablo? A lo mejor sí Pero voy a... Darle ahí ¡Bum! Sí, señor Le acabo de hacer bastante daño, ¿eh? Aunque él también me lo está haciendo Así que... Ya Relájate, Pablo Un poquito Ya está, vale El primero hundido El segundo Que se va a hundir también Venga, vamos a utilizar el mortero Que para algo lo tenemos Y uno menos Genial Por aquí ¿Quién más? Tenemos por detrás Pues ya... Ya sé que el objetivo es tal Pero me da igual O sea, no me van a dar más por... Realizar el objetivo Algo que estaría bien, ¿no? O sea, que te diese una bonificación No solamente que te lo completase al 100% Y ya está, la verdad Toma Chaval Vaya placaje, ¿eh? Vaya placaje Venga Vas a pillar Por última vez Sí, señor Ya está, ¿no? Va, genial Guardando Este amigo mío Está bien O sea Lo que me gusta de este juego Es como hace ver Que ahora los malos son los asesinos Si estuviésemos en el otro barco Ahora la cara de malos Tendrían los templarios Si consiguen abrirse Paso destruirán nuestra flota Entonces no dejaremos que eso... Este, este barco es aliado Sí ¡Uh! Este es asesino Venga Pilla Tiene mucha suerte De que tengamos otras prioridades Madre mía Es potente, ¿no? Lo siguiente No creo que llegue Así que lo has hecho un poquito mal, Pablo Pero bueno Y ese que es un barco suicida Está ahí con fuego, chaval Parecía que iba a explotar En cuanto me tocase Madre mía Qué locurón Vamos a darle Bueno, no Para qué vamos a gastar un mortero Contra ese barquito O esa barca Hundir, hundir Estaría bien Que todas las cosas Que estamos destruyendo En los barcos Pues me diesen Los beneficios de ellos, ¿no? O sea Que me diesen menos Porque no lo estaría abordando Pero Dale rápido Dale rápido Rápido Pero tío Las velas aquí ¿Cómo funcionan? Pregunto Porque es que me acaba de dar Me acaba de caer todo Genial O sea Lo que yo decía Barco suicida Me cago en panini, tío Pero vamos a ver Porque este Amarrar Y eso ¿Dónde lo veo yo? Vale Ahora supuestamente Vamos rápido Supuestamente Ojo ¿Cómo? ¿Cómo se disparaba, tío? ¿Qué nomás Con R2 era? ¿No puedo disparar Con cañones manuales, tío? Es que no No lo entiendo O sea Y además es que esto No corre casi nada O sea Sí, sí Me va a alcanzar O sea Fijaos cómo corre más O sea Es que corre más Es que es genial este juego Genial, genial Más barquitos por ahí Ya no hay ningún aliado Eso es otra No hay ningún aliado Será que la consola Pues no da Más sencillo O que simplemente No tienen ganas De crearlo Los programadores ¿No? O sea No le ponen empeño Y demás Sí, L Pero que vamos a ver Es que es absurdo Cargarse unos barquitos Cuando yo tengo que tener ahí Pero no lo tengo ¿No? No lo tengo Pues este barco es una mierda El mío era mucho mejor Vamos a ver Yo no entiendo nada Vale No llego Así que Ya esto No me lo voy a cargar yo con eso Me lo voy a cargar así O sea No, 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 no Juego Ahí está Y este que pille O algo, tío Yo qué sé Voy a disparar ahí A ver si da algo Y aquí voy a pillar yo Porque claro Este barco va tan Tan rápido Que es incapaz De esquivar esto Vamos a meternos por aquí A la izquierda A ver si podemos esquivar un poco Pero por lo demás No No creo yo que esquive mucho La verdad Vale Ahí le estamos dando Ahí también le estamos dando Madre mía El daño que le hemos hecho Madre mía El daño que le hemos hecho Pues muere Bestia inmunda Vale Uno que ha perdido Y otro que Espero que pierda La verdad Pero es que me va a tirar Una andanada Vale Acaba de morir Genial Queda uno Al que hay que hundir Bastante fácil Que no llego Vale Pues vamos a ir corriendo Para allá A ver si llego Creo que me estoy recuperando Puede ser No lo sé Si me estoy recuperando Algo de vida Ya se verá más adelante En fin 400 metros No Todavía no llego Vale Si a 400 metros Si que llego Genial Y hundido Pues nada Ya está hecho Madre mía Está guapa esta imagen A lo mejor La pongo como Miniatura Ahí está La armada real Hemos despejado El camino justo a tiempo Capitán Cormac Las tornas de la guerra Cambian Eso ha estado fenomenal ¿No? Es muy pronto Para celebraciones A de cuáles Sigue ahí fuera Ya tendremos Otra oportunidad Maestro Kenway A de cuáles A de cuáles Es que ahora Me estoy equivocado Me estoy confundiendo Un poco Todo Todo perfecto Sincronización 80% De todas formas Si lo hubiese completado Al 100% No me hubiesen dado Nada Así que venga Una cosa que me estoy Confundiendo El adegual ese No era el maestro De Avelin O sea La de la PC La de la PC Vita No sé No sé Pero bueno Lo ves lo que yo os digo O sea Aquí que hago Yo este tiempo de carga Es absurdo Me aburro Que hago con el muñeco Oh correr Si esto en 4 tiempos de carga Ya me ha aburrido Pero en cambio Si puedo visualizar la espada Con detalle O sea Sacarla Moverla Atacar Etcétera Pues mucho mejor Y odio que las voces No se escuchen Correctamente Tío Si estoy aquí Con la cámara Loco Lo ves Me alejo un poco Y ya no lo escucho Es que O incluso me acerco más Y tampoco lo escucho Tengo una manía Este juego Ya se está empezando A notar Y todo O sea El juego me gusta No os equivoquéis Lo que no me gusta Es los fallos Que tiene Si intentabas apelar A mi conciencia Lo has conseguido Son tiempos de guerra Sí Pero nosotros Siempre estamos en guerra Me parezco a mi tío Jedi Daya Era un viejo amargado Si supieras lo que En otro momento Beast Sí, claro Vale Pues ya han terminado de hablar Así que hay que ir Para allá Vamos a ver Un momentito Le estaba intentando Dar al panel Táctil Cuando estoy En play 3 Pero bueno Hay que ir Hay que ir Uh, hay que ir Bastante lejos Así que bueno Un cortecito Y llegamos Bueno pues Ya estamos aquí De nuevo No ha pasado nada No ha pasado nada A tiempo Así que nada Bravo Conería Empezar misión Pues vale ¿Por qué no? Y bueno ¿Qué es lo que ha pasado Mientras tanto? Pues que me he cargado Unos cuantos barquitos Y también Pues que He mejorado un poco El barco ¿En qué sentido? Pues en lo En el disparo De esto de De obuses ¿No? Buenos días caballeros No sé cómo se llama ahora La iniciativa del capitán Cook Nos fue de ayudar He encontrado al hombre Que usted buscaba ¿A de Wale? Exacto Lo vieron Por última vez En el fuerte francés A dos leguas de aquí Por el río ¿Qué estaría haciendo Ese canalla En un fuerte francés? Reparando su navío Supongo Después de Louisbourg Gracias maestro Cook Nos encargaremos Adiós Y Buena suerte Caballeros Bueno pues nada Buena gente Está ahí delante Bien Pues sigamos adelante Pues eso Lo que comentaba anteriormente ¿No? Lo de A de Wale O A de Wale No sé muy bien Si Si fue el mentor De la De Aveline ¿No? No No sé No consigo Recordarlo Pero bueno Ya lo miraré Vale ahí vemos Un barco No un barcazo Y por ahí tenemos Como un barco De estos piratas O que O de recompensas O algo así No sé por qué Cojones No me entero De lo que está diciendo Porque el que está hablando Es el de la El que estaba hablando Antes Era el de la derecha Mierda Me vio Por 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 Tento A ver Campeón Vas a pillar ¿En serio? O sea Bueno Pues vale Ah vale Que me están abordando Los normales ¿En serio Me estáis abordando? Amigos ¿Vosotros no me abordáis? Ya va Los abordo yo antes ¿Soy tonto o qué? Venga Me voy a cargar A todos A todos Me los voy a cargar Bueno Cuando Cuando quiera atacar Pues perfecto Madre mía Chaval Vamos a ver Por favor Por favor No empecemos Venga Uno de tripulación Menos Perfecto Otro menos Y otro por aquí Menos Venga Y el de allí Se me escapa No te escapan Loco Bueno Sí No lo sé A ver A ver Ahí está Por fin Lo pillé Faltan dos No los veo Porque aquí Pues no Vale Perfecto Uno Y por aquí hay otro Ahí Bueno Espérate que este Este se cree fuerte Poto más fuerte Chaval Ah que no muere O sea Le he pegado Es que me encanta O sea Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Joder Me encanta este juego Pero quieres atacar Me encanta este juego Me encanta Bueno Ya está Tranquilos Bien Perfecto A ver que hacemos Ahora con el botín 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 Pues me voy a quedar El dinerín Porque reparar La verdad No tengo mucho que reparar Así que nada Nos quedamos con el botín Algo es algo Y nada Continuamos No con la cosa Vamos a quedar eso Y por lo demás Ya está Navega hacia la orilla Sin que detecten Tu presencia Algo ya tarde Pero bueno Ya supongo Que podré ir Tranquilamente No No lo sé Pero creo que sí No sé En fin Vamos a ver Ahí tenemos un barco Enemigo Ahí a la Izquierda Un barco Hundido Por cierto Y voy a ir Hacia él Simplemente Porque bueno Puede contener Algo importante Aquí ya veo Un poco De cositas A ver Ah no 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 Bueno y si lo Terminamos de hundir ¿Cómo te queda? No hagas daño A tu aliado Pues no le he hecho daño Ya están muertos ¿No? No no ¿En serio? No dan nada Tío En serio Tío Pero bueno Da igual Vamos a ir Hasta Bueno Queda 600 metros Espérate que me van a ver Por aquí a la derecha Y no quiero Vale Genial Genial Tenemos que bordear un poco ¿Qué dices tío? Que no se escucha Y por aquí Tranquilamente Hay bastantes barcos Hundidos Encallados Mejor dicho Hundidos La verdad Y Ya hemos llegado Tampoco era para Tanto Vale Genial 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 Ahora pues Simplemente Atracamos Y Salimos Bien Genial Correcto La suerte No existe Que es un dicho Mío O sea Del personaje Este Pero Ya digo yo Que la suerte Si que existe Bueno En realidad No Opino Que la Os voy a hablar Un poco De la suerte Yo opino Que la suerte Por ejemplo El nota Dice La suerte No No existe Lo que dice El nota Se busca A lo mejor Cierto ¿Vale? Pero que es la suerte En realidad Vamos a distinguir Que es la suerte Os hago esa pregunta Pensadla Pensadla Ahora os la contesto Porque yo también La necesito pensar No, no, no Espérate Me va a venir No, no Mira A cagar Muerto Vale Tengo a dos por aquí Hola Me da igual Me da igual O sea Es que me da igual Venga Pilla Genial Y falta uno por aquí Bueno Pues la suerte Ni más ni menos Es todo estadística ¿Vale? Por ejemplo En un juego de escartas Por ejemplo El Hearthstone ¿No? Cosa que me pasa mucho Y que me quejo yo De tener mala suerte Pues por ejemplo ¿Cómo? O sea Le he dado el cuadrado Y me ha saltado el nota Haciendo como que atacaba Al pollo este Pero no sé No le he atacado Cosas así Aquí hay huellas De un oso Despellejar Pues ya de paso Mira que bien Eso que me llevo Bueno Pues la suerte Y la mala suerte Todo eso es estadística ¿No? O sea Por ejemplo Podemos Poner el ejemplo ¿No? Ese que yo he dicho Del juego de cartas ¿No? El Hearthstone Por ejemplo Y resulta Que ese juego Vale Ahí tenemos A un oso Que me va a ver Se lo va a comer Vale Creo que teníamos algo Espérate A ver si me acuerdo Eh Teníamos Una escopeta Por aquí ¿No? No Espérate A ver si la saco ¿No? Pero Para la escopeta Era Dardo Dardo Buscapies No Buscapies No Era dardo Normal O sea Esto que es Ojo oculta Nada Perdonadme Pero así ya da tiempo Que no juego Dardo Enloquecedor Pues nada Venga Al oso A ver si viene Para acá Y mientras tanto Os voy contando eso Que Es estadística ¿No? O sea Tú puedes tener La partida ya ganada En Yo que sé Con las cartas ¿No? Y que tenga muy pocas posibilidades Porque el otro a lo mejor De 30 cartas Tiene en la mano 10 O sea Ha sacado 10 No Vale O sea Me ha atacado así Porque sí Cuando estaba de espalda Pero bueno Vale No Como que he fallado Si le he dado la maldita X ¿Qué me estás contando? Bueno Da igual Me lo he cargado finalmente Después llegar Y bueno Pues eso En el Hearthstone Me pasa mucho eso ¿No? Que a lo mejor Estoy yo con unos pedazos de cartas Y tal Y me va hacia la mano O sea Me va hacia la mesa Porque justamente Esa única carta Que tenía Única Porque es única Que tenía Pues justamente Ah Le llega en ese turno ¿Por qué? Ah Porque sí ¿No? O por ejemplo Tú Uy ¿A dónde voy? Por ejemplo Tú tienes yo que sé Una estructura De cartas De poco valor O sea De poco coste ¿Vale? En plan de coste 2 De coste 3 Y tienes alguna de coste 5 ¿Vale? Tienes como mucho Una 6 cartas De coste 5 Pues resulta Que a mí Qué casualidad Me pasa eso Que me Que me salen Esas de coste 5 En vez de que me salga Alguna de coste 2 O cosas así Pero claro Para eso está Descartar la mano ¿No? Y que vuelva otra vez A ver eso de estadística ¿No? A ver qué pasa Pues me han Llegado a tocar Las mismas O sea Las mismas Pero no O sea No es que bueno Ha sido mala suerte ¿No? Porque claro Mala suerte O buena suerte Es cuando algo ocurre Rara vez ¿No? O sea Que tiene pocas posibilidades De éxito O de que surja ¿No? Estadísticamente Por ejemplo La lotería Uy Qué suerte ¿No? ¿Por qué? Porque hay muy pocas posibilidades De Hearthstone Por ejemplo ¿No? 30 cartas Que te salga 2 Que te interesan Es complicado ¿No? Hay pocas posibilidades Así que únicamente Era eso Pues ya sabes Que la La suerte La mala suerte Es puramente estadística Y se le llama Pues mala suerte A algo malo O sea Algo que tú no quieres Que salga Y que tiene pocas posibilidades Y al contrario ¿No? Se le llama algo Buena suerte Cuando te ocurre Algo Que tiene pocas posibilidades De que ocurra Y Es bueno ¿No? O sea Así que Sinceramente Eso tú pillas Vale Tenemos a otro aquí Que no me va a ver O sí Vale Tranquilo Tenemos a otro Por allí Así que me da igual Tenemos por allí A más gente Vale Lo que hay que hacer Hola Vale Genial Vale Por ahí hay que sabotear Un alarma Si es que quiero Y esto Estaría bien Por obtener un poco De munición ¿No? Simplemente Por eso Vale Tenemos aquí a uno ¿Quién me...? No, no, no Ah, está arriba No, está aquí ¿No? Que el árbol No, no Si me va a hacer la del lío No, me la ha hecho Joder ¿Pero quieres atacar Subnormal? Que le doy el maldito Pero, pero, pero A ver ¿Alguien me explica En serio El nota que está metido En el maldito árbol ¿O cómo? Porque yo lo veo Bueno, ya no lo veo Pero me parecía verlo Está metido En el puto árbol O sea Está metido En el puto Árbol Señores Señores Pues nada Resulta que Este tío Está metido En un árbol Ah, ¿por qué? Bueno, porque Es su hogar No tiene casa Tiene un árbol Hola, compañero Estaba aquí hace ya un rato Pero, eh, eh Tú tranquilo En fin Me cago en Panini En Sumatra Y en todo Venga Contra la pared ¿O no? Vale, vamos a quitar esto Por si acaso Por si la lío No tengo ganas De que me persiga Mucha People Y vámonos por arriba Que creo que no me va a ver nadie Excepto A lo mejor Uno que esté aquí arriba O el que me está disparando ahora Genial, Pablo Y Y Vale, genial A ver Tú Tú, tú Tú que te cuentas Tú O sea, tú que te cuentas Loco A ver Y otro que se cuenta cosas A ver Pilla A ver A ver A ver Pero Atrápalo Me cago en Panini Bueno, pues ya nada Ya muere tú también Venga 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 Me gusta Me gusta matar Uh, chaval Qué pena Podría haber hecho la de doble, ¿no? De muerte doble Pero bueno No pasa nada Ahí me va a disparar uno Pues me escondo Ahora, ¿cómo te queda? Uh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues creo que me ve Pues ya está Ya no me ve Ja Soy mago Vale, vamos a ir para arriba Por aquí Porque sigue vivo Y me va a querer matar o algo Seguramente Fíjate cómo está el loco este Toma Genial, o sea Uh, han muerto del tirón Eso sí que está genial Vale, vamos a observar por ahí Ahí está el señor Adewale El cual se larga Porque le da la gana Evita que Adewale Pero, pero, pero ¿A dónde se ha alargado? Vale, 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 vale ¿Por qué? ¿Por qué ha saltado así ahí? Ah, vale, vale Nada, nada Fallo mío, fallo mío Iba a decir que ¿Por qué había saltado Si le había dado el cuadrado? Pero, claro Es que Mata de Wale Bueno, pues sí Hay que matarlo También habrá que cargarse el barco Supongo, ¿no? Venga, dale rápido Por favor Sí, sí Y te están dando también demasiado Pero bueno Venga Ahí le habré quitado algo Espero que ahora no me reinicie o algo Ahora vamos lo más rápido posible Así que genial Vamos a seguir creándole un poco más de daño E incluso Vamos a hacerlo con Con los morteros, ¿no? Que eso es lo que Eso es lo que he mejorado, ¿vale? Vale Pilla Corre, 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 corre Mierda, tío He fallado Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Bueno Da igual Pilla Y pilló Finalmente pilló Vale, genial Pues nada Escena o no Escena o no Vale Y ahora sí Callado No me ha gustado mucho la animación, ¿eh? Pero bueno Obviamente Síguelo, sí Yo intentaré arrinconarlo Sí, sí Ya te veo Eh Ya te veo arrinconándolo, ¿eh? Ya te veo, loco No mate a nadie excepto a The Wall Sí, los cojones ¿Y por qué no? Si los demás también comparten la misma ¿Lo veis? Es que eso son cosas absurdas ¿Por qué no? O sea Vale, vamos a ver Si yo hago así Supuestamente No lo voy a matar Si acaso Se matan entre ellos Mira Voy a intentar hacerlo Pero me da igual O sea Si no lo hago Hola, compañero Me da igual O sea Me da igual Que me persigan 200 ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Alguien me lo explica Por favor Porque no sé Con qué muro invisible Me he chocado ahora Incluso el muro Me estaba atacando O era uno de detrás ¿Pero qué haces, tío? Fíjame en paz Hola, compañero ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo no Venga Por aquí No, por aquí No Bueno, ya Ya que estamos Le he dado Le he dado Ah, es que tiene escudo o algo ¿No? Pues genial Vamos a intentar cambiar No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre ¿Cambiar? ¿Qué cojones? Qué pesada la gente está, tío No me gusta nada del juego Pero bueno A alguno le gustará seguramente Eso tampoco me puedo quejar yo de eso Mucho Eso sí Estoy medio muerto Mata de igual, eh Que el nota se ha ido a tomar por culo Venga, bien, hombre Bien, ha ido bien Venga Pero que se queda ahí parado Me cago en todo Uh, menos mal Menos mal Ya veía yo que se quedaba ahí pillado Bueno, pues sin duda De Wale Perdóname No era el maestro De Aveline ¿Osas implorar perdón, hijo? El infierno espera a traidores como tú Venga ya, hombre Pues partiré con orgullo Sabiendo que he hecho lo correcto Pero ya no importa Aquiles ya tiene lo que necesita Pues mataré Hasta el último hombre que lo defienda Así debo No puedo dejar que triunfe Te has convertido en un monstruo, Sei Yo creo, casi seguro Que Sei Puede que sí Él Va a morir Y que creo Que en cambio El del otro juego El del Unity No va a morir O sea, el otro no muere Porque supongo que el Unity Habrá Unity 2 Por llamarlo de algún modo O sea, que va a continuar Seguramente continuará O sea, por donde yo voy del juego Que vamos Pues estoy subiéndolo exactamente igual ¿Eh? Así que No sé En... Ojo Ojo No mates a nadie Excepto a De Wale Aquí A ver A ver Que alguien me explique A quién he matado Solamente me da un nota Para que se trastorne Y mate a los demás Pero yo no lo he matado Yo no lo he matado Lo habré confundido Pero no lo he matado Igual como si lo hubiese dormido Seguramente Si lo hubiese dormido Me hubiese puesto Lo mismo O sea, es que es puta mierda Es que aquí hacen los juegos mal O sea, es que ya Esta generación es una puta mierda En serio Desde la Play 3 Finales Está haciendo esto una gran mierda En serio Y me quejo Porque el juego La historia está bien Todo está bien Pero es que la están jodiendo En dos mil millones de cosas Jugablemente al menos Pero bueno Jugablemente Es que O si no Esto ¿Por qué cojones No puedo sacar el arma? A lo mejor me voy a Francia Otra vez Una leyenda muere Otra nace Genial Nueva York Octubre de 1759 Y eso es otra Los mapas han cambiado Estupendamente Porque en Nueva York Ya salía en el anterior juego Y Y en el anterior Del anterior ¿No? También Bueno No estoy seguro Estos son los asesinos ¿Cómo que coge? Ah, Hope es la chica ¿Estás segura De que puedes hacerlo? Soy muy observadora Mentor El artefacto Estará listo Muy bien Manténme informado Y obviamente El negrata este Pues no va a morir ¿Por qué? Porque este continuará ¡Oh, hombre! Mira donde estoy yo Escuchando aquí Nadie se da cuenta Pues vaya Eh, 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 eh Tenemos aquí una Una, una, una taballa Para sincronizarnos Que es lo que vamos a hacer La verdad Y venga Debemos averiguar Donde se esconde Hope Muchos criminales De Nueva York Le rinden cuentas a ella Hay que encontrar Al gran maestro Genial Bueno, pues Sincronizamos Mientras Y la verdad Puedo ser bastante pesado En, en quejarme Pero es que me gusta Quejarme de algo Que está mal Para que, bueno Simplemente Para que se Eh, sepan También no hay soluciones O sea Esto obviamente Todas estas La solución La tendrían que haber puesto Lo que viene siendo Los que hayan hecho el juego ¿No? Pero bueno O sea Tú comparas este juego Con el 2 Que lo estoy jugando ahora Y flipas Economía Genial Hay que ir para allá Está a 60 metros Así que no No voy a realizar Ningún corte Y vamos a terminar ahí Supongo No sé cuánto tiempo llevaré O sea Yo llevaré ya Más de una hora Seguro Pero claro He estado como 40 minutos Seguramente Pues Eh Cargándome barquitos Consiguiendo dinero Etcétera Así que nada Empezar misión Y terminaremos En esta Por cierto ¿Cuánto queda? Porque en el otro juego Quedan como dos secuencias O cosas así O sea Queda poquito Y en este ¿Cuánto? 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 ¿Millor de progreso puede ser? Vamos a darle Espero no caarla Secuencia 6 Aquí tampoco O sea Tampoco me puedes No puedo saber Las secuencias que hay ¿O qué? O es que la secuencia 6 Es la última Eso sí Los juegos Me están pareciendo Algo cortos ¿Eh? Algo cortos La verdad Pero bueno Vamos a darle A esta secuencia O sea Como termina En esta secuencia Se me habrá hecho Bastante corto ¿Eh? Lo digo La situación Está muy mal Los asesinos Ya saben Cómo funciona La caja De los precursores Ya están preparando Una expedición Entonces Debemos detenerlos Sí Ahora que están hablando Parece que Tiene a cientos de hombres Y las autoridades No hacen nada Es el final ¿Y si nos hiciéramos pasar Por sus hombres? Sería un delito Tan grave Que ya no ignorarían A esos bandidos Parece un plan Excelente Jack Que así sea Averiguaré Qué esconden Los asesinos ¿Soy yo O El jefe Quiere que alborotemos? Disfruta Mientras puedas Vale Pues vamos Espérate que no tenía El mando aquí Lo tenía al revés Y todo Así que nada Venga Vamos por ello Vale Vamos por aquí Y por aquí Puedo subir Genial A ver Si Venga Venga Ahí está Perfecto Y además consigo esto Que la verdad Genial ¿No? Espero lograr Alcanzarlo Delincuentes Restantes Están Yo creo que voy Más deprisa Por aquí abajo Que por arriba La verdad Uno va por arriba Otro va por abajo Pues yo sigo por aquí Me podría haber metido Por el lado derecho La verdad Pero mira Fíjate que aquí hay Una cosilla Para subir La cual voy a utilizar Y voy a empezar Y voy a empezar A machacar A este señor Perfecto Y ahora al otro Hola compañero Bien Vaya patada Que le he pegado Vaya patón Patada no Patón Madre mía Que locurón Ya estamos Unos bandidos Sinvergüenzas No Yo parezco bueno ¿Cuál es el objetivo? Los militares pagan Démonos prisa Un regimiento militar Va al fuerte Donde guardan el dinero Genial ¿Y ya tienes un plan? En el fuerte Hay muchos prisioneros Entra e iza Los colores de la banda Cuando lo hagas Los liberaré ¿Vas a liberar A unos esclavos Que trabajan Con los asesinos? Bueno Habrá que oponerles Al ejército ¿No? Recuerda Hiza la bandera Y crearé un infierno El plan es un poco También descabellado ¿No? Es que no No se No Llego a entenderlo ¿No? Hola Adiós Vale Saqué el botín Cero de diez mil Eso lo quiero hacer Tiempo hasta que lleguen Los refuerzos Cuatro minutos Derriba la bandera Británica Pues Necesitaría comprar Cositas Pero bueno Da igual Bien Ahí arriba hay algo Que no tengo ni idea Roba el fuerte Pues supongo que Que estará ahí arriba ¿No? A ver tú Campeón Te voy a matar Porque es gratis O sea Simplemente O sea Si Si matar a una persona No O sea No Cortar Venga Eh No pasase nada Por matar a una persona O sea Aquí estaríamos ya Todo el mundo muerto Y no hablo del juego Estoy hablando en el mundo ¿Qué pasa? ¿Refuerzos o algo? No, ¿no? Ah bueno Ahora este es el que va a liberarlos Así que genial Fijaos Pero podría haber hablado con ellos Vale Y saqué el botín El botín ¿Dónde está? El botín debe ser lo azul Vale Vámonos por aquí Y de aquí Gua chaval Hay muchísimo botín Pues quiero botín Esto es munición Lo cual Antes pillé munición No No sé Hola compañero No Vale Pilla Uh Muy guay Y Por aquí ¿No? Forzar A mantener Vale Pues nada Forzamos Espero que me estén cubriendo ¿Qué cojones pasa? Estoy O sea No puedo mover ¿Qué? O sea O sea ¿Qué pasa ahora? En serio Me voy a cagar en todo ¿Qué cojones le pasa al puto juego, tío? Ahora atácame O sea Pero, pero, pero En serio En serio En serio Vale No se puede entrar por otro sitio No No se puede entrar por otro sitio Habrá que cargarse esto ¿Cómo se cargaba esto? No me acuerdo La verdad Era con la escopeta Pero no No recuerdo Dardo busca piel No era A ver Aquí Granada de metralla Genial Vale Perfecto Corre Campeón Saquear Genial Ya tenemos 2000 Y esto es munición Que voy a pillar Porque no Aunque no debería haberla pillado ahora Pero bueno Da igual Aquí tenemos más oro Así que venga Pilla Y ahora vete de aquí Corriendo Venga Abre esto Perfecto Genial Venga A robar A robar Ya tenemos 8000 Lo cual está genial Y ahora pues Vamos a llegar hasta 12000 ¿No? Supongo Si todo sigue exactamente igual Vale Vale Y Y Tamp Uy Bien Probamos Queda un minuto todavía O sea Tranquilidad Por favor Y Escapa del fuerte O sea Que complicado Que complicado Madre mía Y Y Por qué no Ya que estamos Vamos a pillar esto Sé que hay uno Que me está por ahí Vigilando Pero es que me da igual O sea Es que me da tanto igual Que qué pasa Venga Vamos por aquí Y Y vamos a ver Cómo pillamos esto Que no tengo ni idea De cómo lo pillamos No No sé Bueno Vamos a huir Porque creo que va a ser Lo lógico Lo suyo Así que nada Huyamos Huyamos pues Huyamos pues Vale Ahí tenemos a uno Por aquí arriba Y podemos Perfecto Sube 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 Ahí está Genial Y 30 segundos Hasta que lleguen los refuerzos Pero yo ya me habré Largado entonces Así que nada Venga Vamos por aquí Hola Fuera Y guardando Eso sí Eso sí ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Los prisioneros huyeron Los ayudaron desde fuera Eran demasiados Bueno Pues vamos a tener que arreglarlo ¿No? Ya es hora de que acabemos Con esos criminales Funcionó Jack Con suerte El ejército aplastará A esos bandidos Yo me gano mi suerte Que pesado Yo me gano mi suerte Anda hombre Al cagar Chaval Obviamente Uno se puede Uno puede optar Por tener más suerte Por ejemplo En el juego de cartas ¿No? Que os estaba contando antes Pues lo mismo ¿No? O sea Que no queréis que os salgan O sea Queréis que os salgan Cartas de poco maná Pues cojones Si ponéis De 30 cartas Ponéis 6 De mucho maná Pues normalmente Te van a salir Las otras ¿No? Las que hay más Posibilidades que te salgan Que son las de menos maná Pero si en cambio Haces lo contrario Y pones 15 A lo mejor O 20 De mucho maná En plan de 4 O 5 Y tú quieres que te salgan Solamente 2 O de 1 Pues Lo sé O sea Pues será más complicado ¿No? De ahí que Lo que dice De que yo me gano mi suerte Es también lógico Así que nada Vamos por aquí Y ahí está Ahora sí Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que no sea el final Porque la verdad Sería algo bastante Corto La verdad Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós